Muy buenas a todos titanes, estamos a 13 semanas de mi primera competición en Men's Physique Y durante hoy voy a ir enseñándonos como es el día a día en la vida de un competidor Llevo ya una semana y media de preparación, no he hecho todavía ninguna comida trampa, no he hecho ningún refit Y voy a mostrar ahora cual es mi estado físico y a prepararme el desayuno que estoy que me muero de hambre ¡Vamos! Este es el estado físico que llevamos ahora mismo Todavía queda grasita pero ya se van viendo los cortes musculares Y me empieza a gustar lo que se está viendo Y bueno, vamos a desayunar que me muero de hambre Y por fin ya ha llegado el momento de desayunar En que me he visto de no ponerme a picar mientras que estaba cocinando porque quería mostraros todo el desayuno Aquí tenemos un kiwi, importante por los micronutrientes, hay que meter frutas, chavales Aquí tenemos una tortita de claras, harina de avena y proteína y un café con leche Con leche de vaca, que la gente le tiene pánico a la leche de vaca y la leche de vaca es de las mejores que hay, ¿vale? Lo que pasa es que tiene que ser una leche que no sea muy procesada Y sin más dilación, que empiece el desayuno Y bueno, ahora que ya tengo el estómago un poquito más lleno y puedo pensar con claridad Voy a comentaros que es lo que voy a ir haciendo durante la mañana Lo primero de todo que hago después de desayunar es ponerme con el ordenador Hacer la dieta y entrenamientos personales Y aparte a responder todos los correos que tengo de gente que se interesa sobre dieta y entrenamiento Ahora enseñaré unas fotos que me han pasado a mis clientes Algunos de mis clientes Después de hacer eso, haré la comida a dos que os mostraré a continuación Y después iré a la peluquería A ver si grabo algo por allí y conocéis a mi peluquero Un genio, un genio Y después de todo eso, para completar la mañana No nos podríamos quedar sin el entrenamiento Y tocar, reventar las piernas y el hombro Mirad esta transformación en dos meses La verdad es que el cambio ha sido brutal para tan poco tiempo Podemos ver como antes había bastante grasa Y ahora está mucho más definido Y nada, voy a seguir trabajando y ya nos vemos con el almuerzo Que solo de pensarlo me está entrando hambre Así que voy a olvidarme de comida y voy a centrarme en lo que tengo que hacer Y voy a enseñaros rápido cuál va a ser mi almuerzo Porque me he puesto, me he puesto, me he puesto ahí con el entrenamiento y la dieta Y no me he dado cuenta de que se me hacía la hora para la cita Así que vamos justo de tiempo, vamos a tomarnos esto rápido Por aquí tenemos pan de centeno con jamón york Y un plátano Ese es el almuerzo Ahora me he tomado un vaso de agua, que es importante mantenerse hidratado Y voy a comérmelo ya Que llegamos tarde Vamos Vamos corriendo Y comiéndome el bocadillo por el camino Que si no no me da tiempo Hoy tengo que coger el coche Porque me pilla bastante lejos Vamos Pues al final he tenido suerte y todo Y he encontrado aparcamiento Y mira que iba a ser difícil encontrar hoy Porque aquí hay mercado los martes Entonces suele salir la gente Y están las calles llenas Muy difícil aparcar Y he tenido suerte así que voy a darme prisa Aunque no he aparcado muy cerca de la peluquería Pero bueno Voy a ir andando rápido Y así me cuenta para los pasos Que mucha gente me pregunta Oye ¿Estás haciendo cardio en ayunas? ¿Estás haciendo cardio? No Simplemente estoy contando los pasos Al final del día tengo que llegar A X número de pasos Hoy son 8000 O sea que pues me centro en Durante el día Intentar estar activo Casi no tener que hacer luego cardio Aunque Hoy creo que me va a tocar hacer cardio Porque Lo que me voy a mover esta mañana Va a ser simplemente Andando ahora por aquí Bueno Pues por fin parece que estoy llegando Ya estamos aquí Bueno chavales Pues ya voy velado Vaya veladico bueno Que me ha hecho José Luis Un auténtico crack Lo estoy llevando la dieta Y el entrenamiento Y tenéis que entender Que no todo el mundo Puede llevar un déficit bestial Porque cada uno Tiene su trabajo Y no puede recortarle demasiadas calorías Porque si no No rinden Y menos de cara al público Y ahora aquí Estoy con el señor de esa moto Que me va a grabar Que no lo veo Ahí está Es un rajado ¿Qué vas a hacer tú hoy? Full body Y grabarte Y grabarme Y yo a reventar La pierna y el hombro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya está terminado el entrenamiento de pierna Y vaya tela ¿Eh? Entrenamiento duro duro Pero es que cuanto más controlas el peso Más duro se hace Yo antes simplemente me centraba en empujar Me ponía peso en la barra Y moverlo 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 Pero no Cometí un error También es importante Frenarlo cuando bajas Controlar ahí el peso En la fase céntrica Es esencial Es esencial para la hipertrofia Pensad que es el 50% del ejercicio A veces no importa tanto Meter 140 kilos Y mejor meter 120 Y hacerlo bien hecho Tenerlo en cuenta Porque yo muchas veces He cometido ese error Y desde que he intentado Hacer las cosas bien Se nota Y se sufre más Con menos peso Y ahora es el momento Que estaba deseando La comida Que el estómago aprieta Y mirad que tenemos preparado Por aquí de comida Para comer Una ensalada Solo eso Que no es broma Ensalada es para meter Los micronutrientes Luego un poquito de pechuga De pollo Para meter proteínas Y patatas Para meter hidratos Que los hidratos son necesarios Para recuperar No son necesarios Y los voy a acompañar Con un poco De ketchup light Que lleva Muy muy pocos hidratos Muy muy pocos hidratos Y como le voy a echar Apenas 30 gramos No me va a suponer nada Y en cambio Le va a dar un sabor Mucho mejor Así que Voy a empezar a comer Que me muero De hambre Me muero Y después de comer No sé qué haré Si dormir la siesta O ponerme a tomar el sol Porque la verdad Es que llevo un blanco nuclear Que parezco al flash De la cámara de fotos Así que Yo creo que Quizás me ponga ya A coger vitamina D Que es muy importante La vitamina D Pues finalmente Me he decidido Y voy a tomar el sol Voy a tomar el sol Porque no puede ser Que yo esté tan blanco Así que Ahora me tumbaré Aquí Voy a enseñaros En la hamaca Con un colchoncito No voy a hacer Que me haga daño En la espalda Ahí Ahí me voy a tumbar Y mira Si ya tengo la suerte De que me quedo también durmiendo Eso sería la leche Porque descansaría Y encima de todo Tomaría el sol Ahora Eso os lo digo Yo cuando toma el sol Es imposible que me duerma Para yo dormir Y necesito que no haya Ni un rayo de luz Así que vamos a ver Si se puede o no Y aquí voy a tener El tío Que me va a estar dando El follón ¿A que sí? ¿A que me vas a dar el follón? Y aparte Es que el sol Es buenísimo Y somos los europeos Los que tenemos Un déficit brutal De vitamina D Y es a causa De que no tomamos el sol Esto lo hace En cualquier tribu Y de vitamina D Van perfectamente ¿Por qué? Porque les da el sol Pero ¿Qué pasa con los europeos? Que estamos siempre En la oficina En la oficina Y metido en casa Y como no salimos A que nos dé sol Y cuando salimos Llevamos ropa Pues nada No hay manera Que subamos la vitamina D Entonces las opciones O te suplementas Y si no te las suplementas A tomar el sol Y eso es lo que voy a hacer Tomar el sol Vamos ¿Cómo me enrollo Con estas cosas? Y acabo de terminar De tomar el sol Fijaros en los ojos Que lo llevo un poquito rojo Me he tenido que dar una ducha Porque es que Murcia Es el infierno Es el infierno Aquí te abrasas Y bueno Ha llegado la hora De trabajar un poquito Vamos a ponerlo A responder correo Y empezar con los asesoramientos A pasar revisiones De la gente que estoy llevando Por lo tanto Hora de trabajar Después haremos la comida Número 4 Que os mostraré Nos iremos a andar Y os contaré algo Sobre algunos temas Que seguro que os interesa conocer Vamos al lío Bueno pues ya hemos terminado Y ha llegado el momento De hacer la merienda Por aquí tenemos Una manzanita Café con leche Y proteína Y nueces Una merienda muy simple Que la podemos hacer rápidamente Y en cuanto la termine Nos vamos a andar Os comento unas cosillas Bueno titanes Como veis Está atardeciendo He salido a caminar Y es un buen momento Para reflexionar Así que me gustaría Que lo que os voy a decir A continuación Lo vieseis completo Porque puede cambiar totalmente Vuestra forma de ver la vida Y os puede llevar al éxito Voy a contaros Por qué compito En primer lugar Lo hago por mí Siempre he sido un animal De competición Y siempre me ha encantado competir En todos los deportes En los que he estado De hecho Desde que comencé En el gimnasio Se me ha hecho duro No haber competido hasta ahora Y lo segundo Por lo que lo hago Es por vosotros Muchas veces Os meten en la cabeza Que no se puede conseguir Un físico demasiado estético De manera natural O se meten con vuestra genética Y dicen No, es que tú tienes genética De flacos No vas a conseguir nunca Un cuerpo musculado O es que tú Estás gordo Eres endomorfo Y nunca vas a conseguir Tener abdominales Pues bien A mí también me dijeron Que nunca ibas a conseguir Un cuerpo musculado Cuando empecé en el gimnasio Y dije que alguna vez Me gustaría competir Me dijeron que me olvidara Que nunca lo conseguiría Y mirad ahora donde estoy De manera natural No tenéis ni idea Pero ni idea Del potencial que tiene Un cuerpo natural Si entrena como debe Y come como debe Luego también me lo han dicho Muchas veces Con el canal de Youtube Me dijeron que no llegaría A ningún lado Que estaba haciendo el ridículo Se reían de mí Se metían conmigo Por las redes sociales Por todos lados Y ahora mira Tengo casi 10.000 titanes detrás 10.000 personas A las que intento Motivar día a día 10.000 titanes Que son ahora Pero en un tiempo Serán 100.000 Y en otro tiempo Serán un millón ¿Por qué no? ¿Por qué no pueden ser millones? Claro que sí La clave es creer en uno mismo Y eso es lo que quiero Que todos vosotros Creéis en vosotros mismos Quiero que de mis suscriptores Salga un médico Que sea capaz de curar Alguna enfermedad Quiero que salga Un gran empresario Que salga un multimillonario Quiero que salga Un futbolista Que llegue a la elite nacional Quiero que salga Un deportista olímpico Que algún día gane una medalla Y quiero Que alguna vez diga Yo vi un vídeo del titán Me motivé Me di cuenta De que tenía que creer en mí mismo Y que creyendo en mí mismo Era capaz de todo Y es que es así ¿Cuántas veces me habrán dicho Que no puedo conseguir algo? Y cuántas veces he respondido Tiempo al tiempo Y al final el tiempo Se ha puesto de mi parte Y aquí está Es que es así Es que lo que quiero Es que tengáis autoconfianza Y que tengáis el valor De que cuando os digan Tú no vas a conseguir esto Decís Me estás diciendo que no Tú no vas a ser Una motivación para mí Para callarte la boca Para ir un día y decirte ¿Te acuerdas cuando decía esto? Pues mira ahora ¿Cuántas veces Habrán dicho Tú no vos nunca vas a aprobar Esta asignatura? No se te dan bien Las matemáticas Lo ha habido Y la había aprobado Otro ejemplo mío A mí en segundo de bachiller Yo era de ciencias Me quedó filosofía Aprobé en septiembre Filosofía Con un 5 ¿Vale? Y el profesor decía Que me había ayudado A aprobar Luego ¿Qué pasó? Llegué a selectividad Y sabéis que no te saqué En filosofía Un 10 Un puto 10 Luego estudié la carrera Acabó la carrera Empecé con YouTube La gente que ha estudiado Una carrera para meterte A la YouTube La gente riéndose 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 Y no lo digo esto Para creerme más Porque ahora seamos 10.000 ¿Qué va? Lo hago totalmente Como una motivación Para vosotros Mi canal siempre tiene que ser Un ejemplo de motivación Para vosotros Hoy estamos aquí Mañana quiero estar aquí ¿Quién no sueña Con tener un Lamborghini? ¿Quién no sueña Con tener una mansión? ¿Con tener un barco? ¿O vivir viajando? ¿Quién no sueña con eso? ¿Y por qué no trabajas para ello? Si tienes un sueño Levantate cada mañana Y trabaja para ello Y eso es lo que yo hago Yo tenía un sueño Llegar a miles de personas Motivarlas Transmitirles mi pasión Por el deporte Y que siguieran mis pasos Claro que no ha sido fácil Claro que no ha sido fácil Desde el principio Me ha costado muchísimo Mis primeros vídeos Eran una auténtica mierda Una auténtica mierda ¿Pero y qué? Yo tenía una ilusión Por la que trabajas cada día Por la que mejoras Y poco a poco fui mejorando Fui invirtiendo en material Muy importante invertir Cuando quieres algo Y nunca conformarte ¿Qué sucede si te conformas? Que te quedas estancado ahí Y los demás te van a pasar por encima Como ha pasado con muchos canales Pero yo nunca me he conformado Y me he dejado la vida Comprando material Me he dejado la vida Intentando mejorar Me he dejado la vida estudiando He estudiado una carrera Para hacer un canal fitness Podría haber abierto El canal fitness antes Y no tenía la carrera Pero quería abrirlo Y tener los conocimientos necesarios Así que titanes Espero que esto Os sirva de ayuda Que seáis conscientes De que podéis conseguirlo todo Si creéis en vosotros mismos Esa es la clave Esa es la clave Te apasiona el fútbol Entrena duro Tío Quizás algún día Llegues a ser futbolista profesional Quieres ser empresario Quieres ser millonario Cree en ti Evidentemente cuando le diga a la gente Que quiere ser multimillonario Se van a reír de ti Van a decir Oh eso es imposible Pero sabéis que Ninguna gran fortuna Se creó en dos días Ninguna Todas llevo su tiempo Y muchas quiebras De hecho Cualquier multimillonario Ha quebrado de media dos veces Dos veces Significa que por quebrar Han sido fracasados No, ni mucho menos Son triunfadores Cuando tú quiebras Significa que lo estás intentando Cada vez que lo intentas Estás más cerca de conseguirlo En cambio Si no lo intentas Jamás lo vas a conseguir Quiero que os quede claro esto Por eso mi lema de Siempre es demasiado pronto para rendirse Y un titán nunca se rinde En mi canal Lo fácil habría sido rendirse Cuando llevaba seis meses Y apenas mil suscriptores La gente diría ¿Para qué sigues con el canal? Si nunca lo vas a conseguir Yo sabía que el trabajo duro Al final siempre tiene su recompensa Y trabajé duro Y trabajé duro Y nunca me rendí Nunca me rendí Sabía 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 que llegaría el momento Y al final ha llegado Al final estamos creciendo Cada vez somos más titanes Y espero cambiar vuestras vidas Y en realidad es que parece increíble Estoy a tan solo trece semanas De hacer mi debut en competición En algo que había soñado completamente Por eso no se me va a hacer duro Porque para mí Caminar hacia la meta Caminar hacia la competición Es un auténtico placer Disfruto del camino No se me hace duro Porque para mí Llegar a la meta Lo es todo Y entonces caminar hacia la meta Lo sigue siendo todo Nunca me va a suponer un calvario Así que espero que para vosotros Los que queráis ser médicos Que estudiar no sea un calvario Los que queráis ser empresarios Invertir Y quedaros sin dinero Para otras cosas Y sacrificar vuestro tiempo No sea un calvario para vosotros Porque eso va a ser lo que En un futuro Te dé la vida que quieres Y creedme Que os digan que no podéis conseguir algo No significa que no lo vayáis a conseguir Significa que va a ser difícil Que lo ven imposible ellos Pero tú siempre tienes que ver lo posible Tú siempre tienes que creer en ti En que puedes conseguirlo ¿Por qué? Porque trabajando duro Con constancia Con constancia Y sin rendirte Serás capaz de conseguirlo Todo está en tu mano No es la de los demás Que ellos no puedan No significa que tú no puedes Y bueno chavales Pues como habéis podido ver Esa ha sido mi cena Había pasta Había ternera Había verduras Y sí, pasta Hidratos No pasa nada Porque toméis hidratos por la noche No vais a engordar Eso es totalmente un mito Nos quedan 12 semanas Y vamos a comer Estas 12 semanas Quiero que os quede muy claro El mensaje Que he querido transmitiros Así que ya sabéis titanes Siempre es demasiado pronto Para rendirse Y un titán Nunca se rinde ¡Pum! Saca el titán que llevas dentro Vamos a hacer algo grande ¡Suscríbete al canal!